Ok, llegamos al contenido 4.1, las propiedades conmutativas y asociativas en la multiplicación de decimales. Recordemos que en este sentido pues ya fue grabado con anterioridad la parte del resuelve. Ahora vamos a trabajar con el, recuerda, porque quedó pendiente al final de este video. Acá va a aparecer lo que es el video de la continuación a este tema y acá nuestro logo para que puedas suscribirte. Seguimos entonces con el recuerda y dice, calcula el valor que se desconoce en las gráficas. Ok, perfecto. Vamos entonces, tengo la cinta que mide 12.16, esta cinta la desconozco, pero tengo la cantidad de veces que es 1.9. Eso nos indica que lo que voy a hacer es dividir 12.16 entre 1.9. Ahí está. Vamos a ver, vamos a resolver en este caso cuantas veces cabe. Entonces vamos a ver a 6, ¿verdad? 6 por 9, 54, llevo 5. 6 por 1 es 6, más 5 son 11. Hacemos la resta. En este caso 11 menos 4 sería, veamos, 7, ¿verdad? Y luego sería el punto acá para bajar. Ya bajamos la siguiente cifra. Acá colocamos el punto 76 entre 19 sería 4. 4 por 9 es 36, llevo 3. 4 por 1 es 4, más 3 son 7. Ahí está. Mira, mira, el resultado 6.4 es lo que mide esa cinta A, ¿verdad? Bueno, vamos con el literal B. Tengo la cinta B y tengo la cinta A. Necesito saber la cantidad de veces. 2.6 entre lo que es 3.25. Vale, entonces podría quedar acá, le agrego un 0 entre 325. Aún este es menor que este, entonces 0 punto y le agrego el 0 acá, ¿verdad? Entonces sería a 8, 8 por 5 es 40, 8 por 2 es 16, más 4 son 20, llevo 2. 3 por 8 es 24, más 2 son 26. Mira, la resta es 0. Significa que la cantidad de veces sería 0.8. Ahí está lo que nos hacía falta. Gracias a todos. Seguimos adelante y no se te olvide suscribirte. Acá nuestro logo y acá el video de la siguiente parte del resuelve. Gracias a todos.